... Recibimos esta mañana en Telebuendía con el gran gusto de siempre al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Ballardi. Buen día, ¿cómo anda Ministro? Buenos días. Sé que es difícil este madrugón, ¿no? Porque además su jornada se extiende bastante más allá de la medianoche, digamos. Sí, en términos históricos, diríamos, no sólo en esta actividad, sino incluso en la época de estudiante, tendía a dormirme muy tarde. Bueno, dos de la mañana en términos generales, entonces esto hace... Pero bueno, cada tanto... Valor especialmente este gesto. Ministro, vayamos de algunos asuntos particulares, en todo caso a cuestiones más generales. Uno tiene que ver con Ecolat, donde se advertía cierto margen para la solución del conflicto. Bueno, en realidad hubo una situación, hay todavía, pero hubo una situación de conflicto determinada por la empresa, por una reestructura de la empresa que iba a determinar que en la ciudad de Nueva Alvesia se pasara de contar con 400 trabajadores a reducirse a 120, vamos a ponerse a 105, 120, disminuyendo algunas líneas de producción que Ecolat tenía. Nosotros tuvimos una reunión con la empresa, más allá de que la empresa se había reunido con distintos ministerios, con industria, con ganadería y con nosotros, después tuvimos una reunión conjunta, nosotros con la industria, con los representantes de los accionistas o quienes tienen la necesidad de tomar decisiones. Es una empresa peruana, multinacional de la leche, llamada Gloria. Estuvimos conversando con ellos, les dijimos cuál era la visión que el gobierno tenía, cuál era el interés que el gobierno tenía, el gobierno tenía interés de colaborar en tanto y en cuanto una industria de estas características multinacionales se quedaba en el país incorporando la mayor cantidad de valor agregado a la leche, diríamos. Y a partir de ahí dijimos que estamos dispuestos a colaborar en este bien entendido de tener un proyecto hacia donde se pueda avanzar, aunque ahora haya que retraerse por las condiciones generales, tanto el mercado a nivel internacional como podía ser a nivel local, y estuvimos reunidos también con los trabajadores y el día de ante ayer empezó una negociación a las 11 de la mañana y terminó a las 10, 11 de la noche y hubo la firma de un acuerdo entre la empresa Colat y los trabajadores en la que se estaría marchando a seguro de desempleo por un número de esos trabajadores en un régimen de rotación, creo que están siendo cerca de 100, iría con un sistema de rotación, hay un análisis de los trabajadores que pasarían y un compromiso de seguir trabajando y negociando donde la empresa en función de la perspectiva que vaya a tener, va a plantear cuál sería su diseño de corto, mediano y largo plazo. Un principio de salida para esta situación. Por lo menos por el momento está encaminado a esta manera. Correcto, usted menciona un hecho que impacta además en una pequeña comunidad. Sí, claro. Por lo tanto ese número tiene otra connotación, otro impacto. Estamos hablando de Nueva Alvesia, estamos hablando de un número de trabajadores que tiene un impacto que de repente diluido en la capital del país es una cosa, pero no, a la vez impacta. Exacto, y me apoyo en ese ejemplo para ir más al norte, allá a los pagos de Tacuarembó, donde se vivió una circunstancia sumamente compleja con Urupanel, y allí se estaba advirtiendo la eventualidad de dos o tres salidas. Sí, nosotros estamos trabajando, hemos trabajado desde el primer día en el tema de Urupanel, tenemos informado a los trabajadores y al sindicato de la madera de las gestiones que se han venido desarrollando, hubo interés de grupos inversores en el sector maderero, bien sea en el sector de aserraderos, bien sea en el sector de procesamiento de la madera o de la sarrín y de los componentes de la madera, nosotros seguimos trabajando, hay ahí proyectos que ojalá que puedan terminar en conjunto para utilizar parte de la infraestructura que tiene Urupanel, obvio que hay una parte que se desarrolla entre privados, entre el grupo Cotopaxi que era el que lo tenía y quien pueda adquirir parte de la planta, sea para seguir con alguna de las líneas, que sería la que podría seguir, que producía Urupanel en términos de paneles, e incorporar por otra parte el aserradero y procesamiento de madera de otra forma. Correcto, la situación de los empleados hoy, ¿cuál es allí, Ministro? Hoy ellos están cubiertos todavía en situación de seguro de desempleo, nosotros esperamos que haya lo antes que se pueda y venimos trabajando para ello una alternativa de solución que permita canalizar y salvaguardar la mayor cantidad de empleos, que también estamos hablando de un número aproximado a 400 y venimos trabajando para ver si hacemos compatibles los proyectos de inversores en la zona, algunos ya tenían alguna idea de instalar. Correcto, a su vez hay una tarea de mantenimiento de la planta. Sí, eso se viene haciendo porque hay un nivel de demanda de que si uno deja las cosas como están, puede pasar que después la recuperación... Bien, Ministro, a propósito, ya que mencionaba las extensiones del seguro de desempleo, hubo una circunstancia, digamos si puede denominarse especial acaso, vinculada a los ex trabajadores de Pluna, lo que regirá hasta principios del año próximo, hasta febrero o marzo. Está extendido, a ver, nosotros hemos trabajado a veces con el seguro de desempleo, utilizamos la norma del seguro de desempleo muchas veces con la facultad que se le da la ley al Poder Ejecutivo, extenderla hasta un plazo de un año, después para solicitar las renovaciones el propio Poder Ejecutivo tiene que pedir permiso al Parlamento y en muchas oportunidades nosotros hemos extendido seguro de desempleo, yo en calidad de legislador cuando era legislador y extendemos los seguros de desempleo, nos pasó con Metsen y Sena, nos pasó con proyectos productivos que nosotros desde el Ejecutivo enviamos la extensión de los proyectos de los seguros de desempleo cuando hay viabilidad productiva en curso. O sea, usted menciona ese caso emblemático de Metsen y Sena que en alguna medida les dio la razón luego, digamos. Bueno, esperemos que siga funcionando y salvando la fuente de trabajo que impactaba también en una zona importante. Nosotros cuando hay perspectiva en realidad terminamos solicitando o enviando al Poder Legislativo la autorización para extender el seguro, la prórroga que se llama. En este caso ya está tramitando y ya hubo la presentación formal de Alas Uruguay, no hace mucho, creo que ahora en octubre se me mezcla por la dinámica de las cosas, pero la hubo, están en proceso de certificación, están los Boeing que habrían sido arrendados ya también en proceso de certificación y en proceso de todos los trámites que en la aeronavegación son delicados y prolongados y ellos esperan estar volando en marzo y en ese sentido se extendió, a pesar de que había para algunos trabajadores que lo tenían vigente todavía, se pidió extender la facultad hasta marzo para dar seguro ese plan. Eso completaría un periodo de cuánto tiempo. Y eso estaríamos hablando de julio de 2012, o sea estaríamos hablando de dos años y medio. Y medio. ¿Y lo de Metzen fue más o menos en esos términos? Más o menos. No sé si no fue más. El Metzen, sí, me parece que sí, un poco más. Ahora, ¿asumen ustedes, Ministro, en su condición de legislador en aquel momento y ahora como titular del Ministerio de Trabajo, que de pronto eso genera inquietudes en otros sectores o inequidades? Sí, sí, sí. A ver, yo siempre lo digo con los trabajadores, con los colectivos de trabajadores, siempre digo lo mismo. En realidad el seguro desempleo sirve para palear una situación, esa situación es una situación difícil, la pérdida de una fuente laboral, dar cierto grado de estabilidad, entre comillas, nunca muy estable solo estar en el seguro desempleo, pero permite tener ciertos niveles de seguridad. En lo que tiene que ver con las prórrogas del seguro desempleo, para mí todo se juega en la viabilidad. ¿Y dónde está la viabilidad de un emprendimiento? La viabilidad del emprendimiento está dada para el caso de... A ver, vamos a poner un ejemplo clásico de un emprendimiento industrial que cierre porque los accionistas o los capitalistas... Se decidieron cerrar. Bueno, está el emprendimiento industrial, si hay posibilidad de que ese emprendimiento industrial, otros inversionistas, otros capitalistas decidan darle dinámica, bueno, ese proyecto tiene viabilidad. Hay efectivamente un inversionista que está acá. ¿En el caso de la autogestión? En el caso de la autogestión, bueno, tiene que presentarse un proyecto de autogestión que tenga viabilidad, que no lo juzga ni lo analiza el Ministerio de Trabajo. Se manda al Fondes, porque muchas veces hay solicitudes, en el Fondes o en la OPP se analiza el proyecto de la viabilidad y se nos comunica si hay o no hay. Bien, en el caso de Pluna había una consideración respecto a la especificidad de la actividad, eso también contribuyó, digamos, a esta extensión. La idea era, había una idea que era la idea de la conectividad, la idea de salvaguardar la especificidad de los recursos humanos aplicados al área, también esto puede, en otras áreas se puede hacer efectivo, y puede haber extensiones de seguro desempleo, aunque de repente no cubra los tiempos, en otra área, pero no necesariamente la era navegación. Voy a poner un ejemplo que es un ejemplo también del momento, que es que el país pretende y ha ganado mercados del sector agrícola. Voy a poner el sector de cítricos o de los productos que han penetrado en un mercado de calidad exigente como puede ser el norteamericano. Eso requiere toda una experticia durante el proceso de producción, toda una experticia durante el proceso de la preparación para la comercialización, en lo que es el packing, en fin, hay un montón de demandas, una cantidad de demandas que los recursos humanos tienen que cumplir para que ese nivel de calidad a la exportación permita seguir penetrando mercados de alta calidad. De repente ahí interesa, y nosotros estamos planteando una norma, que sea que a los trabajadores cuya safralidad depende del clima, de la biología de las plantas y de esto, no se les pueda completar el año desde que han estado en seguros de empleo, porque tienen la exigencia de pasar un año y 150 jornales, bueno, solo consideremos los 150 jornales y no consideremos el año. Es un problema de qué quiero salvar, quiero salvar las capacidades aplicadas en un sector de actividad que me interesa porque es un sector de actividad exportador que penetra mercados exigentes. Correcto, después si le parece vamos a abordar lo que representa su desvelo en cuanto a la necesaria formación de capital humano, de especializarlos, ha sido un gran objetivo. Pero hay como una efervescencia de conflictos, parece que estuviéramos ante la discusión del presupuesto, ¿a qué obedece? Uno pensaba que era un año que bueno, sin que haya rendiciones de cuenta y sin que haya margen para aumentar el gasto. Consejos de salario, porque la mayoría de los consejos se habían terminado y esto iba a estar más tranquilo. Efectivamente se ha planteado, en fin, diría una exacerbación, aunque la regla siempre cuando nosotros medimos cuál es el nivel de conflictividad, es en un conflicto qué cantidad de trabajadores están comprendidos y comprometidos. Para el caso de octubre, la última valoración nos da que hubo un nivel de conflictividad, pero porque un sector que normalmente manifiesta frente a accidentes y muertes, como es el sector de la construcción y compromete muchos trabajadores, termina teniendo medidas y a veces la conflictividad aumenta. No obstante lo cual, hemos tenido en los medios de comunicación mucha resonancia por algunos conflictos. Exacto. Hay un conflicto que había estado latente y permanente, que eso ha llevado a un proceso de negociación que ha sido el de los registrales, el registro civil, la Dirección General de Registros, que impactó también en el sector de los escribanos. Y que hubo manifestaciones de distintos estamentos laborales o profesionales. En alguna medida confrontaciones entre trabajadores también. Sí, porque es obvio que todos son trabajadores, unos trabajan profesionalmente en la escribanía y los otros brindan servicio para ese trabajo. Esto está en un proceso de negociación, ese proceso de negociación lo lleva adelante la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de Economía y en ese sentido hay este proceso de negociación, se había planteado a COFE. Y en la base de este conflicto está el mismo que el que tenemos ahora en puerta de la Asociación de Magistrados, que han planteado en una asamblea el 16, el sábado pasado, la eventualidad de tomar medidas frente a un tema que es un tema de difícil solución. Tema de difícil solución, esa es una primera observación. Es un tema de difícil solución, es un tema que requiere negociar para que se vean cuáles son los niveles de compromiso para hacer frente a una deuda reclamada en función del marco normativo. Deuda reclamada, legítima. Sí, yo creo que en la interpretación, en algunos casos yo tengo una interpretación, no fue la que hizo la Suprema Corte de Justicia respecto a la interpretación si correspondía o no correspondía, no era la mía. Si hay interpretación, la interpretación dice que hay que pagar, hay que pagar, a mí me gustará más o me gustará menos, porque todos sabíamos, todos sabíamos, que la voluntad del Poder Ejecutivo cuando envió la norma al Parlamento era incrementar el salario de los ministros y de los subsecretarios de Estado. Alguien me dirá... Se distrajeron. No, alguien me dirá, ¿por qué? Porque cuando yo hago una carrera, y la carrera es una carrera profesional, la magistratura, yo ingreso a la magistratura, salvo que tenga alguna situación complicada, voy a hacer toda la carrera, ¿no? Voy a entrar como juez, letrado, juez de paz, juez departamental, después voy a llegar a letrado, después puedo llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, yo cuando llamo a un ministro para que desempeñe y funcione, y no voy a hablar de mí porque yo lo elegí así hace 25 años, y dice esto, cuando llamo y voy a hablar de algunos que son de alta capacidad, de alta capacidad, que no viven de esto, que además tienen otras actividades porque pueden ser productores del sector de la industria de la agrícola, le digo, dame una mano acá para trabajar. A este lo estoy llamando para que deje algunas cuestiones de su actividad profesional y venga, ¿no? Y eran sabedores sumergidos. Y sé que en el máximo que lo estoy llamando, muy probablemente sea por 5 años, no tiene carrera de nada, ¿no? No tiene carrera de nada ni tiene garantía. Y si yo me enojo, lo saco. Entonces lo estoy llamando y le tengo que dar. Todos lo sabíamos. Pero bueno, hubo un error. Ahí está. Voy a esto. Por eso, mencionaba lo de la distracción, no quería decir la distracción. No, en mi opinión, hubo un error en no analizar, o en no despegar con claridad, habría que haber hecho una unidad, que era la unidad salarial de los ministros a la época, expresarla en base de prestaciones contributivas y decir todo lo que estaba vinculado al salario de los ministros de Estado, quedará ligado ahora a este monto de bases de contribuciones, bases de prestaciones contributivas de valor tanto, que se incrementará con la inflación, desligando cualquier norma que haya vinculado en el pasado. Hubo un texto interpretativo. Hubo un texto interpretativo, pero la Suprema Corte de Justicia lo desestimó. Si me permite, simplemente para recordar, claro, esto fue votado en el presupuesto del año 2010. Allí se dispuso un aumento a los ministros de Estado, por esas razones que usted acaba de exhibir, equiparándolo además a lo de los legisladores. Legisladores, exactamente. Y allí es donde los magistrados dijeron, bueno, no, pero a ver, interpretando la ley, esto debe ser extensivo a todos nosotros. Bueno, se trata de un aumento del 21,6% a los secretarios de Estado y se debería ser extensivo a 4.623 jueces, actuarios, defensores... Y nadie fue, ¿no? ...el sistema. Todos fueron, todos van al Parlamento, ¿no? Todos pasan por la Comisión de Presupuestos, ¿no? Nadie agarró la norma y dijo, ah, debo entender que esta norma nos cubre a nosotros, ¿no? Todos hicieron la plancha, ¿no? El gran monete, digamos. Claro, todos dejaron correr y después que vino, se dejó de correr, viene el reclamo, ¿no? Pero ninguno fue, ninguna de las asociaciones profesionales, ni fue la Corte, ni fue nadie, ni fue el Tribunal de Cuentas, ni los ministros del Tribunal de Cuentas, de nada. Y dijo, perdón, esta norma que estaba contenida en el artículo tanto, también es extensiva a nosotros, ¿no? Porque si es extensiva a nosotros, necesitamos que nos den los recursos ¿para qué? Para que en el presupuesto esté asignado lo que tendríamos que pagar, ¿no? No, nadie fue... ¿Pero qué entiende usted? ¿Hubo deslealtad allí? No, no, hubo... A ver, el que no llora no mama, es la letra del tango, y todos dijeron, bueno, veamos cómo pasa con esto, y pasó. Lo cierto es que ahora hay como una granada en la mano. Hay que asumir, está bien. Hay una diferencia allí respecto a las cifras, a los montos. ¿Usted maneja...? Yo no lo tengo claro, los montos. Sé que hay una cifra, que el secretario de la Presidencia ha hablado de 60 millones al año, hay desde algunos sectores que están en el reclamo vinculados que serían menos... 30, más o menos, la mitad. Exacto, menos, la mitad, pero bueno, yo diría, hay un momento en el que si se determina que hay que pagar, hay que ver la forma, pero no hay, ni está hoy el dinero para sacar y decir, bueno, vamos a pagar toda esta reactividad ahora. Eso ya, yo ya se lo diría que más allá de que haya situaciones conflictivas, por lo que yo tengo de información, no hay ninguna probabilidad de que salga el dinero ahora. En todo caso, habrá que acordar una vía racional en la que se pueda hacer frente a eso. Y eso está, dice usted, en la órbita de la Presidencia de la República. De la Secretaría de la Presidencia. Exactamente. ¿Plata no hay? No, ahora no va a haber esa plata, así que... ¿Así que qué? Que si, en realidad, si quiere mantener el conflicto per secula seculorum, se podrá mantener. Lo mejor, en mi opinión, es negociar una forma en la que se encamine el tema de hacer frente a esto. En este escenario, la amenaza del paro resulta aún más inquietante, entonces, porque... Todos somos grandes, todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Es una advertencia? No, no, todos somos grandes y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Yo ya me he pronunciado al respecto, he dicho acá hay una decisión, la decisión de la Asamblea. Yo lo sigo, lo sigo permanentemente, todos los días el conflicto, y, en realidad, los magistrados deberán tomar la decisión que tomen respecto a las medidas. Las medidas, que incluyen la posibilidad histórica de una huelga, y usted así advierte la inconveniencia o, hasta, si se quiere, la posibilidad de que no pueda concretarse por aquellos de juzgados que no funcionan, no se conciben. Depende de la huelga cómo se encare, ¿no? Si acá se me dice, en realidad, vamos a la huelga, vamos a parar, y no va a haber, no se va a cumplir con la función esencial que tiene el poder del Estado, porque ese poder, su función esencial es el ámbito jurisdiccional, ¿no? Es defender, a través de la aplicación del derecho, la interpretación y la aplicación de la ley, los derechos y la garantía de los ciudadanos, ¿no? Si se dice acá, no va a existir eso, va a parar. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, que además tiene, por artículo constitucional, la superintendencia administrativa de ese poder, va a tener el nivel de preocupación suficiente para decir, no, esto así no se puede. Podrá haber medidas, las medidas se tomarán, pero no puede haber suspensión, en mi opinión, de las tareas jurisdiccionales, y mucho menos en algunos ámbitos en los que están en juego los derechos y garantías ciudadanas. Bueno, una precisión, ¿la legitimidad de la medida está en duda? No, no, depende de la medida, porque yo todavía no sé cuál va a ser la medida. La pregunta era, si llegamos al paro y a la suspensión, a la suspensión, ah, bueno, yo creo que paro y suspensión sería como desnaturalizar la propia esencia y justificativa de un poder del Estado, ¿no? Pero la Suprema Corte de Justicia supongo que pensará lo mismo que yo, porque yo no voy a de... A ver, yo de oficio no actúo nunca, en el Ministerio de Trabajo estoy hablando, ¿no? No actúa nunca el Ministerio de Trabajo de oficio en lo que tenga que ver con el carácter esencial de una actividad. A mí me lo pide Salud Pública, lo pide el Ministerio de Educación y Cultura, lo pide que tenga que pedir. La Suprema Corte de Justicia, si ve que en este país no se aplica, no está funcionando la esfera jurisdiccional, vuelvo a repetir, lo que tiene que ver con la garantía de derechos que son fundamentales, ¿no? Derechos y garantías que terminan siendo propios de la función jurisdiccional, de la razón de ser de la función jurisdiccional. Ejemplo, a mí me detienen. Y bueno, tendrá que haber algún juez que diga, manténgan a este señor detenido, libérenlo, ¿no? Tendrá que haber. Y como esto podríamos poner muchos ejemplos que habrá que verlos en la práctica. En la práctica. La Corte Suprema señala también que, bueno, los funcionarios judiciales siempre tratados como funcionarios públicos, entonces deberían ser comprendidos cuando plantean medidas de esta naturaleza. Yo estoy de acuerdo en comprender, ¿eh? Comprender que es entender que tienen derecho a plantear medidas, tienen derecho a desarrollar medidas eventualmente reivindicativas, pierda el cuidado que yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo, veamos cuáles son las medidas que se puedan plantear sabiendo que, lo que yo he dicho, esto para ser efectivamente cobrado requiere un proceso de negociación. Bueno, a propósito de esto que veníamos hablando, la propia Asociación de Magistrados solicitó un trabajo especial que determina que efectivamente es legítimo el derecho de los jueces a esta medida. ¿A qué medida? A esta medida, por ejemplo, de la huelga, al derecho constitucional de la huelga. Esto está contenido en un trabajo... Yo quiero ver las medidas. No, por eso, a ver, quiero ver las medidas. Si me dicen, bueno, a la huelga, pero va a haber juzgados así, a Sá, a Cuyá, que van a entender realidad. Ah, bueno, lo vemos. Yo no tengo problema. ¿Se entiende? A ver, saquemos. Yo nací como ministro, ¿no? Yo fui dirigente sindical de la salud. En la época de la salida de la dictadura, en la época de los primeros consejos de salario de la década de los 80, nosotros declarábamos una medida, ocupábamos un centro de salud, ¿está bien? Y ese día probablemente los ocupantes trabajábamos mucho más que lo que trabajaba el común de los días. El común de los días. ¿Por qué? Porque yo no podía cortar la puerta de emergencia, yo no podía cortar las cirugías que fueran, en fin, del caso, fueran de urgencia o fueran de coordinación en patología oncológica. Entonces terminábamos atendiendo mucho más. Por eso digo, veamos la medida, no solo es ello huelga, sino veamos la medida y qué implica las medidas. Correcto. Bueno, es un conflicto importante entre poderes del Estado. Si le parece como conclusión o como título para redondear, pueden ir a la huelga en la medida en que preserven el servicio, en la medida en que exista la prestación de ese servicio, o de lo contrario, se iría por el camino de la esencialidad. Sí, así supongo que la Suprema Corte de Justicia no va a dormir el sueño de los justos y si valora que se está afectando la función, va a proceder a solicitarla. Nosotros analizaremos esa solicitud como en todos los casos y si es necesario, se decretará. La gente tiene la sensación de que en realidad la esencialidad la declara el Ministro de Trabajo. No, 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 no es así. En realidad se pide, la pide el ámbito que tiene la potestad de custodiar el bien que está en juego, sea la salud, sea el que sea, y el Ministro de Trabajo la analiza a la luz del marco normativo y decide si está bien o mal aplicarlo. Pero vea usted allí cómo se plantea esto. Aquel órgano que en este caso debería solicitar la esencialidad es la que entiende como justo el reclamo que se está realizando. A ver, yo no dejo... A ver, el reclamo, el que tenga en este país que reclamar cualquier cosa y crea que tiene razón para hacerlo, va a contar con mi respaldo para que lo reclame. Eso pierda cuidado, aunque yo pueda estar en contra, ¿no? Pero va a contar con mi respaldo para que lo reclame. Después veremos en las instancias necesarias, sean de negociación o sea, de audiencia, quién puede tener razón y quién no puede tener razón. Pero en primera instancia yo no tengo... ¿Creen que esto es legítimo? Ya expliqué cuál fue el proceso, ¿no? Sí, sí. Nadie se hizo... A ver, dormidos en este país mayores de 18 años racionales, no queda nadie. ¿Se elevó la tensión innecesariamente sobre este punto? No, yo no creo que haya hoy mayores niveles de tensión. Bueno, creo que estamos... Este tema es un tema que se venía arrastrando, arrastrando, arrastrando. Puede llamar un poco la atención que justo en este momento se puede haber puesto de manifiesto, pero bueno, cada cual elige el escenario. Bueno, veremos entonces. ¿Qué circunstancias tiene sobre este conflicto el Ministerio de Trabajo ahora, en la agenda? En lo del Poder Judicial. Sí. Nosotros estamos monitoreando permanentemente la situación. ¿Monitoreo por ahora? Sí, sí, claro, monitoreo por ahora. Y veremos, porque hasta ahora estamos hablando de medidas hipotéticas que fue facultada una directiva para llevar adelante y tomar. Bien. Ministro, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial... Espero que cuando haya medidas y paros como en todo el sector público se descuente lo que haya que descontar, ¿no? La autoridad, la Suprema Corte de Justicia, de llegar a este caso descontará todo lo que tenga que descontar, ¿no? Porque en la vida la huelga hay que jugarse, pero tiene valor en tanto cueste, ¿no? ¿No está desvirtuado eso, por ejemplo? ¿Hago huelves? En algunos casos sí. ¿En cuáles? Por eso lo estoy diciendo. ¿En cuáles? En el nivel de... En este momento actual, en mi opinión, yo creo que la Dirección General de Registro y los registrales deberían tener más nivel del descuento de que está planteado. Pero no soy el responsable de llevar adelante los descuentos. Como que es fácil ir a la huelga porque después no hay repercusiones en el bolsillo. Sí, claro. La huelga hay que estar dispuesto a ir a comer en la olla popular después cuando el dinero no alcance, ¿no? Eso sí es huelga. Bien. Le decía, para pasar a otro tema porque ya nos estamos quedando sin tiempo, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. ¿Qué impacto se ha tenido en el Ministerio de Trabajo? ¿Hay como una sensación de que es una letra muerta? El Ministerio de Trabajo ha tenido un impacto positivo, muy positivo. A ver, más allá de los reclamos de determinados sectores, ha sido muy positivo. Porque el nivel de siniestralidad que el país ha demostrado y que van a cerrar los números a fin de año, está reduciéndose significativamente. ¿En cuánto? Más o menos una delante. Bueno, en el orden del 25, bueno, tendría que evaluarlo bien. No quiero adelantar cifras, pero... Pero una banda de entre 20 y 30. No, no es 2%, no es 3%. 20 o 30. No, porque 2 o 3% entra dentro de la casuística, lo que puede estar variando de un año a otro. Pero ha variado de manera bien importante. Y yo creo que ha permitido para el Ministerio de Trabajo, ha significado una cosa. Es, no sólo para el Ministerio, sino para todos los sectores de actividad, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, también ha llevado al desafío al Ministerio, de que trabajemos más en materia de promoción y de prevención de la accidentología o de los accidentes en materia de trabajo. Con formación, ¿está bien? Con acercando a la formación. Nosotros hemos tenido experiencia importante en los medios rurales, en que tenemos unidades de medios rurales, un Ministerio móvil, le decimos, ¿no? En la que hemos tenido demanda de muchos productores que nos han dicho, bueno, nosotros queremos tener normas. Porque a veces se desconoce, por ejemplo, en el sector rural, que hay un marco normativo de seguridad en el sector rural, que ya está sistematizado. Se habla mucho del de la construcción, pero también hay en el sector rural, y se desconocen las normas, ¿no? De cómo se debe proceder frente a esto. Y porque yo digo, si usted, sea empresario, ha cumplido con el marco normativo y las exigencias de prevención que tiene todo empleador, ¿no? Pues parece que acá el empleador las tiene de ahora. El empleador las tiene desde 1914, esas obligaciones. O sea, hace 100 años, ¿está bien? De la ley 5032 venían las obligaciones. Claro, de cualquier manera, la nueva legislación incorporó novedades a tal punto que en algún caso se mencionó la inconstitucionalidad. O sea, se plantea también como recurso posible. Sí, 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 está bien. Veremos qué se plantea. Para mí, este marco constitucional que determina, ¿está bien? El delito de peligro no es novedoso. No lo inventamos en el Uruguay, los legisladores que la votamos, ¿no? Tiene tradición en muchos países. Y no estoy hablando de países, estoy hablando de España, estoy hablando de Alemania, en la región estoy hablando de Perú, estoy hablando de otros países donde existen figuras parecidas. y yo creo que ya cumplió una función bien importante la ley de responsabilidad penal. Debería ser revisada. Pero yo creo que como está planteado, en realidad a veces se dice, bueno, hay un fallecimiento y el fallecimiento, en realidad donde está la responsabilidad del empleador. Bueno, esto es la responsabilidad frente al delito de peligro. El fallecimiento seguía por otro marco normativo ilegal. O sea, si acontece el fallecimiento, hay otras figuras delictivas, ¿está bien? O de delitos, ¿no? Para decirle figuras delictivas, más de concreción delito, pero otros cuadros dentro del derecho penal que pueden encuadrar eso. Acá estamos hablando del delito de peligro, ¿está bien? De peligro. O sea, esto es lo que más se protestaba. ¿Cómo? Si todavía no se concretó el hecho, en realidad, ¿cómo es que se va a...? O sea, mantenida en estos términos desde su punto de vista está bien, no hay que modificarla. O sea, ¿qué desafío queda si efectivamente, como señalan las encuestas, el Frente Amplio renueva un tercer mandato? A ver, siempre quedan desafíos, yo creo que... Pero el más importante... Bueno, yo creo que hay uno que ahora que estamos en épocas de vacas gordas siempre hay que prever que es empezar a trabajar sobre el Fondo de las Garantías Laborales. ¿Cómo es eso? El Fondo de las Garantías Laborales sería un fondo que cubriría, ante situaciones críticas en que los cambios se pudieran dar de situaciones de quiebres empresariales o de lo que fuera, los créditos laborales de los trabajadores para que no fueran los trabajadores los que tardaran o tuvieran que ir por la vía de juicios o tuvieran que ir por otras vías a demandar lo que les correspondió y que no pudo ser cobrado porque una empresa X quebró. Y esto es algo que prever, los fondos hay que preverlos en la época de las vacas gordas, porque es donde la posibilidad de que la vaca gorda en realidad dé recursos para construir fondos. Bueno, eso como un aspecto. Después, el asunto este del pago por productividad. Sí, es una negociación importante. A ver, esto yo lo he manejado en dos cosas. Tenemos el desafío de concretar algunos marcos legales, tenemos el desafío de terminar de concretar y va a haber un proyecto de ley, ayer estuvimos hablando con el Ministro de Educación y Cultura de lo que se llama el Sistema Nacional de Formación Profesional, que es la formación de los recursos humanos para que el país pueda seguir creciendo de futuro, porque puede haber un apagón, a veces habla de apagón logístico, bueno, el apagón puede ser apagón en lo que tiene que ver con los recursos humanos, porque necesitemos recursos humanos con más nivel de calificación y de capacitación para seguir creciendo. Ahora bien, vamos a la pregunta suya, porque venimos siempre con el tiempo, que es el tema de la productividad. Yo creo que en las nuevas rondas del Consejo de Salarios, en algunos sectores, no para todos, sino que en algunas áreas, donde los niveles salariales, son niveles salariales que ya están en una zona de recibo, que están en una zona acorde. De confort. Sí, siempre uno diría, bueno, cuál es el confort del ingreso salarial, depende de la necesidad, pero yo me quiero expresar con los términos justos. Ahí hay que empezar a incorporar el tema de los incrementos reales del salario al tema de la productividad. En otros que todavía están por abajo, hay que seguir empujando y este tema de la incorporación de la productividad requiere algo que yo creo que es muy importante, que es el nivel de crear, lo que se ha dado a llamar, incluso desde el movimiento sindical, el banco de información. Todos contamos con toda la información y todos tenemos arriba la mesa de la información para poder negociar este plano que siempre es un plano difícil. Bueno, comentarios de las redes simplemente, Ministro. Dice, por ejemplo, el Ministro Brenta en su momento expresó la posibilidad de regular el teletrabajo. Sí, hay que trabajar en eso. Hoy hay un desarrollo de esta área de teletrabajo y hay que dar los niveles de cobertura y de control en un área que termina siendo difícil porque se trabaja bien a distancia. ¿El asunto del teletrabajo implica los call centers, por ejemplo? Bueno, hay regulación para call centers, hay regulación para call centers que nosotros estamos extendiendo ahora esa regulación de los call centers privados a los call centers públicos porque se han desarrollado de manera importante call centers también en el sector público y todo lo que es el marco normativo de regulación del sector privado ya se está conversando con todos los ámbitos públicos del Poder Ejecutivo y los ámbitos de la administración para que ese marco normativo sea aplicado también en el sector público. ¿Le llamó la atención el número de personas bajo esa denominación de esclavitud moderna? Bueno, nosotros hemos pasado al estudio de la Inspección General de Trabajo que es la encargada de esto porque hay una parte que afecta en un porcentaje a Uruguay, en el estudio que salió ayer. Que nosotros vamos a hacer un informe con respecto a esto porque queremos desglosar bien qué variable se está utilizando el trabajo para... ¿Y por qué lo dice con una sonrisa dibujada en los labios? No, porque me sorprendió. No, sumó que lo sorprendió a usted también, a todos. El problema es que los organismos internacionales muchas veces evalúan determinadas características de empleo o de la forma de empleo que los hace, supongo, por eso estamos desglosando. La nota de prensa no tenía más la que yo leí, no tenía más de... No sé cuántos caracteres en un cuadradito así. No vi el estudio, pedí que tengan acceso al estudio para que la inspección pueda hacer un informe al respecto. Bien. Habla un funcionario policial, integrante de un gremio. Habla del conflicto del Ministro... ¿Qué le parece la violación de un derecho humano de los trabajadores policiales? Sin respuesta aún, 31.000 policías que están afectados por la violación del convenio colectivo. Sí, supongo que está hablando de una reivindicación que tienen los policías, si es eso, porque tiene que ver con el tema de cómo se le aplican sanciones y cómo terminan, de alguna manera, al aplicarse la sanción... Afectando su ingreso. Sí, no, o sea, se le sanciona, creo que es eso lo que se debe estar planteando, se le sanciona y después además de sancionarle, se le hace el descuento, pero se le obliga a trabajar. Claro. Este creo que es el centro que... ¿Y qué solución hay para eso? En realidad la solución que está planteada es que la nueva ley orgánica que está en el Parlamento termine de solucionar esto. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior con quien hemos discutido el tema, no es que el Ministerio de Trabajo haya estado prescindente en esto, en realidad basa que lo está aplicando la norma de la ley del 71 y la facultad que tiene para proceder de esa manera. Nosotros pensamos, ojo, pensamos que si yo lo sanciono y lo sanciono con afectación del sueldo, en realidad no puedo estar... Bueno, y después una consideración que es bastante escuchada también, dice, es lamentable que ocupen la propiedad de uno, es lamentable. ¿Qué ocupen? La propiedad de uno. Es un empresario que también advierte muchas veces lo que es esa... La ocupación como la extensión del derecho de huella, pero... Yo no quiero generalizar esto, nosotros hay ocupaciones en las que cuando el empresario no cumple con las obligaciones que pueda tener en el marco de sus obligaciones en tanto empresarial, o muchas veces cierra, o muchas veces va, otras puede tener razón y puede ser un desmadre, para decirlo de alguna manera, un ir más allá a la raya cuando se toman medidas que de repente arrancan de esta manera sin haber tenido espacio para la negociación. Bueno, nos quedó a propósito de la efervescencia la situación con la Estelar Toa, pide a Richard Rie que se embotelle aquí. Anda negociando la FUEB con las empresas. ¿Pero le parece razonable el planteo? Sí, lo está haciendo en función de defensa de la fuente de trabajo y de que la comercialización o el incremento de la comercialización en el mercado de un tipo de cerveza va en contra de las fuentes de trabajo y está siendo traída por capitales que se vinculan a las mismas empresas que producen acá, en realidad es distinto si yo fuera un importador exclusivo por fuera de todo. Ahí sí porque estaría limitando... O sea, no es extensivo, por ejemplo, que empiezo a embotellar Estelar Toa y mañana se me ocurre con el Johnny Walker también. No, claro, no, pero con el Johnny Walker en realidad acá hay un importador nomás, ¿no? Por eso. Es difícil que el importador monte una planta para... Entendí. Bueno, lo de los CTI en los centros públicos, eso sí, la huelga ahí es inadmisible, digamos, ahí es sensibilidad. Creo que me referí yo cuando hice referencia a las responsabilidades que tuve en otro proceso de ocupación 30 años atrás, ¿no? Claro. Así que, en ese sentido, creo que se está negociando también y el Ministerio está en la orden y iba a estar llamando a negociar a todas las partes para que no llegara a esa situación. Muchas gracias, Ministro. Por favor. José Ballardín, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía. ¡Gracias!